De repente, como un niño que se vuelve adolescente, como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente. Como si fuera brujería, tu alegría me llenó completamente. ¡Qué milagros fue, vida mía! ¡Qué manera tienes de amar! De repente, me moría por seguirte la corriente. Por la noche y por el día, te veía en cada rostro de la gente. ¡Viva mía! De repente, caminaste los caminos de mi mente. Me quitaste las arrugas a mi mente. Y sentaste tu sonrisa en mi valor. ¡Viva mía! Pero fue, vida mía. ¡Qué manera tienes de amar! De repente, me moría por seguirte la corriente. Por la noche y por el día, te veía en cada rostro de la gente. ¡Viva mía! ¡Viva mía! De repente, caminaste los caminos de mi mente. Me quitaste las arrugas a mi frente. Y sembraste tu sonrisa en mi valor. ¡Viva mía! ¡Viva mía! Tu locura me inundó violentamente. Tu venencia me llegó tan de repente. Que me hiciste que creyera en el amor. ¡Amor! ¡Amor! ¡Viva mía!